La propuesta de un nuevo presupuesto base cero para el ejercicio fiscal 2016 es realmente un nuevo programa de austeridad presupuestal que tiene como fin adelgazar y redimensionar al Estado mexicano. El cambio de paradigma que se propone y se pretende para estructurar el presupuesto base cero para 2016 tendrá consecuencias que hay que analizar con mucho cuidado ya que el gasto público no debe verse solamente en función o en base a criterios de rentabilidad, eficacia y eficiencia privada mucho menos subsumido en criterios costo-beneficio. Es un ejercicio de profundización del modelo fiscal. Se recorta el gasto para restablecer más rápidamente el equilibrio fiscal mediante un método de reingeniería presupuestal y administrativa mucho más agresivo. Ante esto, todo está por definirse. Lo preocupante es que la discusión y diseño del presupuesto base cero se dará en un contexto económico complejo en el que hay muy poco tiempo y en el que ya se manifiestan las consecuencias de una crisis fiscal con inestabilidad cambiaria y crecientes implicaciones negativas en términos de un deterioro mayor en la expectativa de crecimiento y bienestar. No hacerlo implicaría que el Estado sigue dejando de lado rápidamente sus obligaciones fundamentales, posibilitar el crecimiento y el bienestar de todos los mexicanos. ¿Cómo van a lograr que Videgaray las tome en cuenta? Porque ya lo conocemos como es, o sea, a él no le gusta escuchar, es nada más lo que yo propongo y ahí se queda. Las perspectivas para el año que entra pues son malas, todo el mundo está diciendo que va a ser un año muy difícil para México. Entonces, ¿qué mensaje puede dejar estas 62 legislaturas? Vamos a trabajarlas y le dejamos las propuestas, pero podemos apostar que Videgaray no las va a escuchar. El asunto es, a ver, hay que apostarle a la correlación de fuerzas de la próxima Cámara de Diputados y a tejer alianzas con las diferentes fracciones parlamentares que la conformen para poder discutir, para poder generar condiciones que permitan, en todo caso, que las autoridades de Hacienda se tengan que sentar a discutir con los diputados pues qué hacer con el presupuesto, con el diseño del presupuesto base cero. No es la cuestión de simplemente pedirle a ver si baja el Espíritu Santo y nos hace caso respecto a un asunto de esta naturaleza. Es decir, van a enfrentar problemas los estados. Cada día se corre más riesgo con el asunto del crecimiento exponencial de lo que se destina y lo que está demandando para atender las pensiones. Este año son poco más de 500 mil millones de pesos. Es muy probable que para el próximo año andemos bordando por el mismo proceso de demanda de jubilación de sectores de trabajadores al servicio del Estado entre otros del Magisterio y otros, es probable que andemos bordando si se absorbiera parte del pasivo laboral de Pemex los 600 mil millones de pesos para el próximo año. Y entonces eso se dice fácil, pero son asuntos de demanda que crecen. Cómo va a crecer el servicio del pago de la deuda, cómo crece la demanda en cada una de las entidades de lo que requieres para atender tus problemas y cómo se requiere indiscutiblemente el asunto de cómo le haces con los egresos. No quedaría desde nuestro punto de vista otra alternativa.